Bueno, dicen que, oh, que se salió malo, pues salió malo, pero a mí me gusta así malo, a veces lo malo es lo que me gusta, dime cómo está, es de siete pasajeros, qué tiene que haya salido malo, it's going with us, it's going with us, bam, bam, it's going with us, díganme algo positivo, qué les parece, les gusta o no les gusta, las puertas, nomás las tocas, las puertas, se abren, nomás las tocas y se abre la puerta, y siete pasajeros, y se me hace que, y se cierran solas, si no me equivoco, qué pasó papi, ah, mira, get down, vente pues, mira, se cierran solas también, vamos a ver esto, si se cierran solas cuando la pachoro el control, salieron malos, pero, cómo me gusta este pinche carro malo, de todos modos, este de aquí, sí, yo creo que nada más la empujas un poquito, se cierran, me empujas otra vez, pero, y tiene algunas cosas, que la verdad, como no, no sé cómo funciona, qué pasó, ¿dónde están los otros shoes?, a ver, vamos a buscarlo, ¿dónde está mami?, ven, iris, ¿dónde está el zapato de Nathanael?, oh, si ya lo traen la mano, pero bueno, como pueden ver, ¿dónde está el zapato de Nathanael?, oh, a ver,